¿Y cómo estamos? Si entonces vine a un nuevo video, hoy nos hemos venido a Zacuelpa, a la Jarispeo, ahorita nos vamos a dejar tomas de este evento, ¡Comenzamos! Viene y pasará el listado, así que si me después de sacar carreras por ahí, Carlitos Romero, a los montadores para que nos envíen el listado, sería fabuloso. Así que muchísimas gracias. Así que sería fabuloso. Un segundo día de rodeo, por supuesto, bien acompañados con su amigo y servidor, Osmar Benjifar. Y una vez más, acá en estos bonitos rodeos, bien acompañados, por supuesto, con mi amigo Jesús Merido. También gracias, darle la bienvenida a los buenos amigos de Mi País TV. Un bonito programa que usted puede ver ahí, pues, los fines... Quería preguntar, pero en eso vino el señor alcalde y se me fue por alto. ¿Qué lugares de los Estados Unidos se puede ver en Mi País TV? Así que le pedimos a Julia que... Bueno, vamos entonces a acercarnos para que nos diga en qué lugares nos puede ver. Aquí mi corazón, a nivel de todo el mundo, dice Jesús Merido. A nivel, ¿no? Ajá, claro. Dice, a nivel de todo el mundo y nuestro país, El Salvador. Aquí tenemos, pues, señoras y señores, a Pintocayo. Jesús Córdoba. Jesús Córdoba, presente. Conocido como El Bachi. Ahí viene El Bachi. Te voy a saludar a este Bachi. Ándale, ándale. Siguiente montador. El siguiente. Moisés. 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 Moisés Heraso. Moisés Heraso. Fuerte aplauso. Viene su camisa vaquera. Viene, pues, con su gorra. Es de rebelde. No quiere ponerse el sombrero. Vamos a ver chaparreras. Tiene botas vaqueras. Calzoncillo vaquera. No, no, eso no. Eso no. Eso no lo hemos visto. Conocido como Moisés Heraso. Es conocido como El Mono. Vamos a ver, amigos. Bueno, se nos viene el tercero. Se viene el tercer champion. Él es Edwin Chávez. Arriba, Edwin. Conocido como El Pancho. Él. Ahí viene, viene. Ándale. Sí, ya vemos. Y mire el caminadito que traen. Sí. Y vamos a ver, mis bros amigos. Aquí están. Hoy estamos bien. Hoy estamos bien. Señoras y señores. Presento en este momento a Wilfredo Guardado. Wilfredo Guardado. Otro champion que ha puesto en alto el nombre de El Salvador. Llega para ustedes. Hoy hizo una buena monta. Espectacular. Gracias a mi compa, licenciado Pablo Molita. Con ustedes viene mi niño, Eric Sosa. Eric Sosa. Así que vamos a ver el cuarto, amigos. Bienvenido. Y se nos viene, ¿quién se nos viene, Jesús? Venido. Tenemos acá en este momento a José Mancías, el gringo. José Mancías. El gringo. El gringo. No, hello. Un afternoon. Ándale, ándale. Y tenemos a Jeffrey Monge, conocido como El Pajarito. Jeffrey, El Pajarito. Señoras y señores. Señoras y señores, este jinete que viene, pues a continuación, no es de aquí, es un jinete que estuvo participando allá en Barretos, Brasil. El nombre es brasileño, habla portugués y en este momento no le van a decir que hable porque no le va a entender, Alfredo Hernández. Viene Alfredo Hernández. Ah, viene Alfredo Hernández, pues acá. Ah, anda, y viene bien acompañado, mire, compadre. Sí, es que viene de Brasil. Con el futuro campeón. Bárbaro. Y vamos a tener también en este momento a los quitatoros, a los hombres que van a defender a lo grande, a este puñado de jóvenes valientes que vienen en esta tarde. Tome, preséntale a usted. Bueno, para mí es un privilegio presentarles a los quitatoros, pero a mí me gusta que aplaudan público. Por supuesto, quiero que recibamos con un fuerte aplauso al chalateco y al primo. Fuerte aplauso. Bueno, Torredito Salateco y el primo también que es acá en este momento. Señoras y señores, señor alcalde, no sé si tiene algunas palabras en esta tarde. Señor alcalde, tiene algunas palabras que es acá en este momento. Señoras y señores, damas y caballeros. Bien, buenas tardes, querido público. Quiero primeramente agradecerles por la asistencia a este gran evento y decirles que como Consejo Municipal y Comité de Festejos hemos tratado de que estas actividades se hagan de la mejor manera posible, aunque sea una jornada diaria que se ha hecho, pero hemos tratado de hacerlo de la mejor manera para que ustedes disfruten. Así es que agradecerle a nuestros animadores, a nuestro equipo de montas también y de toreo, a Carlito Romero también por el apoyo y a todos ustedes y a nuestros patrocinadores como la Constancia, a Copate RL, que han estado pendientes también en estas actividades y que de hecho son parte para que nosotros podamos hacer efectivos este tipo de actividades en nuestros festejos a Sacualpa 2023. Que sigan disfrutando, muchas felicidades para todos y todas. Señor, no dé valor y destreza para realizar cada una de las montas en los diferentes jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, para agarrarnos el pan nuestro de cada día y alimentar a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos no soporten el pretal. Ahí vamos con la primera toriada, vamos a ver que le saca a los toreros, cuidado, que este ejemplar se salta a la barrera. Ahí tenemos al chalateco con toda la fila puente, cuidado, cuidado el chalateco. Ya atiende la capeta al chalateco y le dice veniste, cuidado, cuidado el chalateco. Bárbaro, 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 cuidado, cuidado, le quita la muleta, le quita la capeta, cuidado. A Zacuelpa vive la adrenalina pura del rodeo. Y copa a los brindos. Bueno, ahí tenemos al chalateco, por supuesto los toreros. ¡Ole! Haciendo el respectivo desplante con la capeta, por supuesto el chalateco listo. Vamos a ver que le sacamos al chalateco, ahí pues haciendo un vano a vano y los dos toreros le llegan. Vamos a ver entonces, cuidado, ahí vamos a observar, bárbaro, bárbaro, ole. Ahí con la capeta haciendo de las suyas, a ambos. Y así el ambiente aquí en el Jaripeo, a ver que nos vamos a ir viendo tomas de las montas y de los toreos. ¡Continuamos! Aquí la buena mujer de Zacuelpa que se haya casado con un hombre de Zacuelpa, se sacó la lotería. ¡Hombres fieles! ¡Qué barbaridad! Así que vamos a ver, mi grosor amigo. En otros lados sí, en otros lados sí. Pero la mujer que se haya casado con uno de Zacuelpa, puede sentirse segura durante toda la vida. Que jamás la va a traicionar. Así que vamos a ver, cuidado ahí, vamos a ver, mi grosor amigo. Y hay algunos lugares donde sí, las mujeres son celosas. Bueno, y sin embargo, aquí hay mujeres celosas también. Aquí hay mujeres celosas. Y una de las palabras favoritas de las mujeres es aquella que dice, ¡Ah no! Si a mí no me va a ver la cara. Así que vamos a ver, mis grosor amigos. Es una de las palabras favoritas de las mujeres. Vamos a ver, mis grosor amigos, a ver qué tal pues acá. Baranito Chalandeco, pues allí vino a despertar con esta, con este güey acá en esta oportunidad. Miren, miren el animal, miren, qué listo, miren qué listo, eh. A los dos lados, mira. Así que, ¡Ay! Cuidado, cuidado ahí. Ahí estamos pues señoras y señores. Así que tratando de torearlo, el animal lo carcilló. Pues el hombre se fue a estrellar pues allí en lo que era la estructura. Ahí están pues señoras y señores. El brinque. Tenemos que ir a la carroza y a la procesión. Así que vamos a ver, mis grosor amigos, estamos acá en este momento. ¡Ole! ¡Ole toro! ¡Ole toro! Así que vamos a ver, miren, rapidísimo, eh. Rapidísimo. Miren las diferentes ganaderías en todo el país. ¿Cómo no quisieran andar de estos animales, eh? ¿Se dan cuenta? Bueno, así que estamos disfrutando plenamente. ¡Adelante, Juan! Bueno, ahí estamos observando a los toreros. Ahí haciéndole un siteo ahí con la respectiva capota. Un mano a mano, ambos a diferente extremo, por supuesto. Ahí el toro pues que no se decide con quién irse, los toreros. Pues allá la expectativa. Ahí pues con su capota, el chalateco y el primo, ¿vale? Hombre, como decía mi compa, es un venido. Ambos con barba. Y es la barba la que los hace hacerse buenos toreros a través de la destreza. Mire, esa serie. Y las bichas también, pero las bichas hayas. ¡Ah, vaya! Y de esa barba, dice. La del chalateco, dice. Y las del primo, dice. ¡Uy, qué barba! Hay unas chicas... Hay unas chicas... Ay, es que me hacen cosquilla, dice. Me hacen cosquilla. ¡Uy, qué rico! Así que vamos a ver. ¡Cuidado, cuidado, chalateco, cuidado! Y inmediatamente, pues ya iba... Hizo el quiebre, el torero hizo el chalateco, pero también hizo el quiebre el güey. Así que vamos a ver, mis bros amigos, el público disfrutando plenamente en esta bonita tarde. Así que vamos a ver, mis bros amigos, en este momento. Así que estamos, pues, acá en este momento. ¡Qué bien, pues, señoras y señores! Ahí está la banda de música derechándolos en este momento. Ahora tenemos al chalateco. Ahí, pues, haciendo de las suyas. Le dice... Benita, le dice. Yo te doyendo, yo te controlo. Le dice. Bárbaro chalateco. ¿Puedo elegir el ejemplar? ¡Puesto, toallito! ¡Alias, el garao! Vamos entonces con monta. Por supuesto, gracias al licenciado Pablo Molino. ¡Muy bien, te lo venga! ¡Estamos bien, verdad! ¡Paseo perfectamente! Bueno, vamos a ver en este momento, señoras y señores. Un animal bastante corralón, el que ha salido. Hace el cambio en esta oportunidad. El montador sigue, pues, en los lobos de ese ejemplar. No quiere complicaciones. Y vamos a ver, mis bros amigos, venga ese aplauso fuerte. Bueno, observamos, observamos una buena monta. Por supuesto. Ejemplar que sale reparando frontalmente, levantando sus posteriores. Y desacomoda al champion. Y logra aguantar un tiempo bastante, bastante bueno, mi compa Jesús. Bueno, cómo no, señoras y señores. El montador no quiso complicarse más. Hizo la tilombria araña. Quedó prendido en lo que es la barda. Y no quiso más complicaciones en esta bonita tarde. Así que, lastimosamente, no aguantó el tiempo. Le faltaron segunditos, segunditos. Le faltaron como uno o dos segundos para que él pudiera... Ese saludo muy, pero muy especial en esta bonita tarde. Un grito fuerte de hombres que les gustan las mujeres. Hoy sí ya llegaron los hombres, compa Jesús Marino. Así que ya saben, nuestros buenos amigos. No, hombre, sí. Miren. Hay veces que los hombres, como están a la par de las mujeres, no gritan. Pero griten, hombre, griten. Porque a la mujer eso le gusta. A la mujer le gusta que el hombre sea varonil y que le gusten las mujeres. ¿Verdad? Así que ya saben, nuestros buenos amigos. La mujer no le gusta que el hombre le guste otro hombre. No. No. Así que a la mujer le gusta que el hombre le gustan las mujeres. Y hay mujeres que les gusta sentirse. Ellas se sienten orgullosas cuando se les quedan... Las mujeres se les quedan viendo a su esposo, a su novio. Qué bárbaro. Dice así que vamos a ver. Bueno, así que vamos a ver, mis buenos amigos, acá en este momento. Bueno, seguimos entonces observando a los toreros. Haciendo respectivos desplantes. Ahí tenemos ese bonito ejemplar. Puesto gracias al fin de patrocinio del licenciado Pablo Bolida. Ahí tenemos a los toreros. Haciéndole desplante, por supuesto. Bonito ejemplar, por supuesto. Miren. Ahí pues nosotros disfrutando de este bonito rodeo. Ok. Bueno, señoras y señores. Bienvenidos a las fiestas patronales de Azacualpa. En honor a su patrono San José. Queremos brindarle ese saludo muy, pero muy especial a todos nuestros buenos amigos. Aquí en esta tarde, donde se viven a diario los mejores, los mejores rodeos a nivel nacional. Así que, ya saben, nuestros buenos amigos, los garipeos, los disfruta lo grande. Aquí en Azacualpa, un grito fuerte de mujeres. ¡Qué lindo! Esto se está grabando para Mi País TV, señoras y señores. Bueno, sí, que saluditos especiales Mi País TV, por supuesto. ¡Saludos! Mi País TV, vea ese bonito programa, por supuesto. Reportajes a nivel nacional e internacional, por supuesto. Desde Azacualpa, saludando a nuestra gente. Bueno, hoy creo que vamos a tener una sopa de jotes ahora de rienda. ¿Cómo? Y yo creo que también tenemos allá al obispo que va a dar la pisa para mí mañana. ¡Bárbaro, bárbaro! Bueno, así que vamos a tener mi fuerte amigo. Va a haber sopa de jotes, dice mi compadre. Sí. Y mañana va a haber pisa, dice, con el obispo. Así que vamos a ver. Y ahora y mañana vamos a tener sopa. Fresco descarado, dice. Y los millonarios, los millonarios. Es lo que están patrocinando ahora. Ah, ok. Así que vamos a ver. Los millonarios, así que saludos. Bueno, hablando, dice, saludos especiales para Toyito, alias El Carao. Y para Jessica Castro, los grandes amigos. Sí, sí. ¡Chávez! ¡Qué bárbaro! Bonitos eventos. Y después, mi compadre su marido, después del rodeo, nos vamos al desfile. ¡Nos vamos al desfile, efectivamente! Así que vamos a ver, miren. Miren, esta vaca lleva por nombre Shakira. Tiene cuatro tetas. Tiene una que da leche. La otra teta da leche con chocolate. La otra da café con leche. La otra da cappuccino. Y si le jala la cola, da torta de elote. ¡Uy, qué rico! Así que vamos a ver. Ahí lo tenemos, pues, acá, en este momento. Es una vaca completa, Jesu Merino. Es una vaca completa. Verdad, así que vamos a ver, mis queridos amigos. La chocolate, la leche, la cappuccino y hasta tamales de elote. Fue la moto en Torazo, que salió explosivo, pues, por ahí, para tratar de desequilibrar el montador. Se estuvo desacomodando, pero no aguantó el tiempo reglamentario, que son los ocho segundos. La máxima expresión en el mundo del rodeo. Así que vamos a ver, mis queridos amigos. Así que estamos acá, en este momento. Oiga esta, oiga esta canción. Vamos a ver, vamos a ver. Y cualquiera persona puede decir. Así que, así que ya saben, lástima que la gente aquí nos grita, en este momento. ¿Cómo se baila? Una probadita, Jesu Merino, una probadita. Es que, se lo voy a... Bueno, queremos saludar al licenciado Pablo Molina, por supuesto. Mire, mire cómo se baila. Así que llegamos a ver este video, esperando que haya sido tu agrado. Te invitamos a que te suscribas, activar la campanita para más notificaciones. Y sin más que decirte, se nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!